Aquí estoy en Wendisim, que linda esta tienda, muy limpia, muy bella, me encantó, venden comida hecha, yo que tengo hambre, ya estoy en la fe de la tienda, Wendisimim, vean que belleza, que lindo, que delicadeza, todo muy limpio, me gustó, me gustó, miren, la fruta muy bien organizada, todo está muy lindo, y cuesta que tiene un calabran, y tiene una comida deliciosa, aquí voy a comprar una, ah, rib, que lindo, vean que belleza, aquí, a ver, le quería enseñar algo más de Braden, Florida, aquí, paseando un poco.